La pareja compartió un momento muy íntimo Marimar Vega y Horacio Pancheri vuelven a causar polémica Pues aunque ya le has visto juntos Ahora la pareja compartió un momento muy íntimo A través de redes sociales El actor compartió una fotografía en la bañera Junto a Vega En la que se ven totalmente desnudos Dentro de una tina de baño La instantánea rápidamente logró recaudar Más de 19.000 me gusta La fotografía se trata de su nuevo proyecto El juego de las llaves En donde los veremos como Gaby y Valentín La fotografía se trata de su nuevo proyecto La fotografía se trata de su nuevo proyecto